Hola gente, bienvenidos al VIGA en este video de saltar desde este muro hasta allí y después subir hasta allí, y allí salto allá arriba suscribirse y darle like para más contenido, me encuentro en el puente La Escopeta un lugar excelente para hacer parkour suscribirse y darle like ya saben gente, suscribirse y darle like ¡Gracias! Gracias 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 The bluetooth device is ready to tell The bluetooth device is connected successfully El dispositivo de bluetooth está listo para ver El dispositivo de bluetooth está conectado sucesivamente Excelente lugar para hacer parkour Excelente vibras en este lugar ¡Gracias!